Hola que tal amigos de Tex Belucan Radio Todas Horas, nosotros seguimos saboreando Tex Belucan aquí mismo en el 12º Festival Camuli. Me encuentro aquí con mi amigo Mari que el día de hoy nos va a comentar acerca de cómo se siente en este magnífico evento. ¿Qué tal? Pues muy contento, muy agradecido con la organización del evento y sobre todo muy feliz por haber conseguido con mi esposa Anabel el segundo lugar en el concurso. Muchísimas felicidades. ¿Ustedes de dónde nos visitan? Somos de aquí de San Martín, la paletería Bajo Cero está aquí en San Martín, en la calle José Pobreza, en el 127. Ok, ¿tienen algunas redes sociales, números telefónicos? Sí, claro que sí, nos pueden buscar en Tex, porque así aparecemos como Bajo Cero, en Instagram estamos como Paletas Bajo Cero 1. Ok, perfecto. Así como ven, el día de hoy nuestros amigos fueron agredores al premio de $2,000 pesos de Saboreando Tex Melucan. Muchísimas felicidades, esperemos no sea el único premio que se lleven nuestros amigos de Bajo Cero. Recuerden que somos Tex Melucan Radio y seguimos conquistando corazones. Saludos, los espero.